Guardaparques de la dirección del Parque Nacional Galápagos determinaron a través del monitoreo realizado en noviembre que las 2.139 iguanas terrestres reintroducidas a la isla Santiago en 2019 se adaptaron en sitios adecuados para su supervivencia, contribuyendo con la restauración natural a través de su dinámica y rol ecológico. Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, indicó que los datos del censo realizado en la isla Simur Norte revelan que en esta isla se estima una media poblacional de 4.571 individuos que con su modo de vida aportan a cuidar la ecología de este sector. La iguana terrestre es un herbívoro en los ecosistemas de Galápagos. Su principal misión es consumir flora de Galápagos y dispersar las semillas en los ecosistemas protegidos, convirtiéndose así en un dinamizador de los áreas protegidas a través de la dispersión de semillas. Personal técnico realizó el monitoreo en los sitios Puerto Nuevo y Bucanero, donde se registraron datos de iguanas, madrigueras, posibles zonas de anidación, iguanas juveniles y disponibilidad de alimento. La actividad realizada por la dirección del parque con el apoyo de la Universidad Masi de Nueva Zelanda y Island Conservation permitió el retorno de esta especie terrestre, que fue reportada viva por última vez en el año 1835 durante la visita de Charles Darwin. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.